Que me va muy bien, que estoy fenomenal Vivo disfrutando de mi soledad Que ya encontré la fórmula perfecta para no extrañarte Que entre mis amigos soy más popular Que mi celular no para de sonar Que ya no uso más aquel perfume que me regalaste En verdad el mundo vive solo de apariencias Y es tan fácil desviar los ojos de la realidad Y nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo Ante el dolor Nadie sabe como yo te pienso Y cuanto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Que mi nuevo look me va mucho mejor Que me ven feliz y más conversador Y hasta dicen que ahora soy el alma de la fiesta En verdad El mundo vive solo de apariencias Y es tan fácil desviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo Ante el dolor Nadie sabe como yo te pienso Cuando lloro en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Todo el mundo piensa Que perderte me da igual Pero a ti, a ti A ti no te puedo engañar Y poco a poco voy muriendo Oye Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo Ante el dolor Nadie sabe como yo te pienso Nena, cuando lloro en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz Yo no te puedo olvidar Yo no No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Gracias por ver el video